Todo del cu... La serie del coronavirus, virus desconocido Debemos llevar la urgencia respiratoria Mételo en la cárcel Doctora Juliet, ¿cuánto de temperatura me ha salido? No, el paciente me ha tocido en el antifaz Vaya doctor Thomas Vamos, vamos La urgencia respiratoria llega de su compañía mañana A las 22.45 Deberíamos entubarlo Chao doctora Juliet Un día restante para el gran estenodeo Rápido El paciente sufre problemas de respiración Doctor Thomas Doctor Thomas, doctora Juliet